El Espíritu Santo Hoy celebramos la fiesta del Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es el amor de Dios entre nosotros. Es el amor del Padre y el Hijo. Amor que acompaña la vida de la Iglesia, que nos fortalece en la fe. Amor de Dios que nos ilumina en los momentos de dificultad. ¿Y cuál es la acción del Espíritu Santo en nuestra vida? El Espíritu Santo nos ayuda a construir la paz. La paz que Cristo nos viene a dar. Ser constructores de paz. El Espíritu Santo nos ayuda a vivir la unidad de la Iglesia. A vencer todo obstáculo. A relacionarnos bien. El Espíritu Santo nos ayuda a vivir el gozo de ser cristiano. El gozo de vivir, de anunciar el Evangelio. Que el Espíritu Santo en esta fiesta de Pentecostés nos acompañe en nuestra vida. Nos fortalezca en lo espiritual y nos ayude a ser un signo de luz y de esperanza para el mundo de hoy. Para inflamar otros fuegos, Cristo ha puesto su morada en el fondo de mi pez. El Espíritu Santo nos ayuda a vivir el gozo de la Iglesia. El Espíritu Santo nos ayuda a vivir el gozo de ser cristiano.